Hola, soy Darío Agüero, músico. En primer lugar agradecer a Gremiate y a Coparte por dejar de pertenecer a esta campaña, Músicos en Casa, e intentar llevar esto de una manera lo mejor posible, digamos, y de una manera responsable. Les voy a dejar una introducción media libre, así media flamenquito. Esperemos que les guste. Músicos en Casa Músicos en Casa Músicas en Casa Músicas en Casa